El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este viernes 27 de enero de 2023. Saludos como siempre a quienes nos ven y a quienes están allí conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Estos son los titulares. Autoridades frustraron un intento de robo a una pareja en el sector de La Repunta. La pareja fue intimidada para transferir 80 millones de pesos. En medio del plan Candado, luego de un homicidio, las autoridades capturaron en flagrancia a los sujetos por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Campesinos hablaron de la importancia de llegar a acuerdos con el gobierno y agradecieron el acompañamiento durante las protestas de organizaciones sociales y de derechos humanos. Espere en esta emisión análisis de los alcances del sentido de fallo contra tres exconsejales del distrito. Tenemos las primeras declaraciones del presidente de Copetrol, Felipe Bayón, tras el anuncio de su salida en marzo de la compañía de petróleos. Jornada de limpieza fue la cumplida por amantes del aviturismo en la vereda El Guamo, en el corregimiento El Llanito. En los deportes, Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chicó. Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la liga. Fue aplazado el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, que estaba previsto para este lunes 30 de enero, debido a dificultades de movilización del equipo pastuso. Y al cierre, Artista Barranqueño busca abrirse paso con su talento en el mundo de la música. Con el patrocinio de Productos Las Delicias. Delicias, vidre en limpieza. Enlace en noticias. Lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Mucha atención. Conozca el análisis de los alcances del sentido del fallo contra tres exconsejales. Aseguran que todos los que han perdido su investidura por pago de bonos en el Consejo, podrían enfrentar también procesos penales. Ante la noticia del sentido del fallo en el caso penal contra los exconsejales Erwin Jiménez Becerra, Lucena Cortés y Luis Eduardo Villaquerán, enlace en noticias da a conocer el análisis que ha hecho sobre este caso penal el abogado Cristian Gutiérrez. En primer lugar, el jurista analiza lo que es una lectura del sentido del fallo. La audiencia del sentido del fallo es aquella etapa procesal en donde el juzgado descubre la dirección en la que irá la sentencia con la que pondrá fin al proceso. Esto quiere decir que ayer el juzgado penal que juzgaba a Erwin Jiménez lo encontró penalmente responsable del delito por el cual lo acusó la Fiscalía. Mientras no conozcamos el fallo en su totalidad, no podremos hacer mayores consideraciones frente a lo que la juez valoró para poder así desvirtuar la presunción de inocencia y declararlo responsable. Por supuesto, esta decisión también deja muchas reflexiones. ¿Qué va a pasar con los otros concejales que también fueron sancionados por la misma conducta? ¿Ya están siendo investigados por la Fiscalía? Seguramente en este momento deben estar muy preocupados por esta decisión. La decisión que seguramente también los irá a cobijar en un proceso penal en contra de ellos. El abogado Gutiérrez en su análisis expone lo que sigue luego de conocerse la noticia que ha causado revuelo en el mundo político local. Por ahora es muy importante tener claro que el proceso, por lo menos en la primera instancia, llega a su final. Una vez se conozca la motivación del fallo que será en la siguiente audiencia, conocida como audiencia de lectura de fallos, la defensa de Erwin Jiménez podrá apelar ante el superior jerárquico de la juez, en este caso el Tribunal Superior de Bucaramanga en la sala penal, donde tres magistrados en esta ocasión revisarán y decidirán si confirman o revocan la decisión. Mientras tanto, Erwin y la concejal Lucena Cortés, exconcejal Lucena Cortés, pueden ser cobijados con una medida de aseguramiento intramural dependiendo de las consideraciones, repito, que la juez tome al momento de dictar o de leer su decisión. Como ya se ha dicho, para el 16 de febrero está prevista la audiencia para la lectura del fallo en primera instancia. El exconcejal Erwin Jiménez habló con enlace de noticias sobre el proceso penal que contra él y dos exconcejales de la ciudad está para fallo el próximo 16 de febrero. El exconcejal Erwin Jiménez Becerra, luego de conocer el sentido de un fallo penal en su contra, se ha referido para enlace de noticias sobre lo que es esa decisión judicial que lo señala ese responsable de prevaricato por acción. Para el 2008, recuerden que quien les habla era el vicepresidente del Consejo Municipal, de la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja, junto con Lucena Cortés y Luis Eduardo Villaquirán. Allí nosotros emitimos una resolución para el pago de bonos navideños a los hijos de los trabajadores del Consejo. ¿Esto qué significa o por qué se hizo? Se hizo porque existía un acuerdo laboral entre el sindicato del municipio de Barranca Bermeja y la administración municipal. Allí en un artículo dice, se debe entregarle a los hijos de los trabajadores del Consejo la suma o el bono de 160 mil pesos para cada hijo que obviamente goza de este beneficio. Pero quiero decir, Pedro, que esto no se hizo porque sí, se hizo porque existía el acuerdo y porque hicimos las consultas jurídicas a todos los asesores del Consejo Municipal de Barranca Bermeja para la época y también se hicieron las consultas extrajurídicas. Esto quiere decir, nos sentamos con el sindicato de Barranca Bermeja en el momento, con los integrantes del sindicato que existían en el Consejo para la época y obviamente se estableció este pago vía efectivo, vía resolución y por eso se desarrolla, obviamente el pago que allí se desarrolló en el 2008. Yo digo, no hay peculado porque ni siquiera hay procesados particulares, como ustedes pueden observar, ¿cierto? Pero esto fue lo que suscitó para la época. Ha contado el dirigente político barranqueño que fue lo que ocurrió con este hecho que se dio en el año 2008 e inició la investigación en 2014, investigación que lo tiene ahora en la mira de la justicia. Es una etapa más dentro del proceso, quiero decirle a los barranqueños que este proceso está desde 2014. Llevo aproximadamente ocho años, antes ha sido como demorado, llevo ocho años en este proceso queriendo demostrar, queriendo dar claridad sobre el pago de estos bonos. Es una etapa más dentro del proceso y en una lectura del fallo que se va a establecer el 16 de febrero, Pedro, que vamos a apelar desde luego para ante el Tribunal Superior de Bucaramanga de la Sala Penal y si es de ser necesario, posterior iremos a la Corte Suprema de Justicia. No tiene lógica, desde mi entender, no tiene lógica que por el cumplimiento de un acuerdo laboral se sancione de esta manera, pero desde luego que para mí es una etapa más. Jiménez Becerra agradeció los gestos de solidaridad que ha recibido ante este caso y destacó, entre otros, el pronunciamiento del viceministro de Trabajo de Impalma, también abogado sobre su situación y de otros políticos sancionados también por el pago de bonos convencionales en el Consejo Distrital. Agradecerle a todos los amigos, a todas las amigas barranqueños, barranquiñas que me han estado llamando, obviamente en un sentido de solidaridad, les agradezco. No sabe cómo me llena y me motiva para seguir luchando por esta defensa. Amigos especiales como el doctor Edwin Palma, un laboralista que se pronunció precisamente en su Twitter diciendo, es lo más injusto y no obedece jurídicamente esta sanción, ni siquiera la de pérdida de investidura, mucho menos la del sentido penal, obedeciendo a que los tratados laborales, los acuerdos laborales, son de estricto cumplimiento. Me despido y barranqueños tengan toda la fe que vamos a salir adelante y que vamos a batallar hasta el último día, hasta el último segundo. El fallo en primera instancia se conocerá el próximo 16 de febrero. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita. www.cron.com.co En la tarde de este viernes, una pareja fue víctima de un intento de robo en el sector de La Repunta, en Barranca Bermeja. Según la información recabada, la pareja había acordado a través de redes sociales la compra de maquinaria, pero al llegar al punto de encuentro, fueron recibidos por siete hombres armados que los amenazaron y los llevaron a una zona boscosa. Allí la pareja fue intimidada para realizar una transferencia de 80 millones de pesos. Afortunadamente, gracias a una llamada de alerta, agentes del Departamento de Policía del Magdalena Medio llegaron al lugar y confirmaron la situación. Un intercambio de disparos se produjo, pero los agentes lograron rescatar a la pareja y ponerlos a salvo, frustrando el robo millonario. La investigación por el momento continúa y las autoridades hasta el momento no se han pronunciado frente a este caso. Un homicidio se registró en el Asentamiento Humano San Francisco, común a uno del distrito. Según informaron las autoridades, la víctima era de nacionalidad venezolana. La madrugada de este viernes se registró un hecho violento en el Asentamiento Humano San Francisco, como un a uno del distrito, donde un hombre perdió la vida. Según versiones de los habitantes del sector donde ocurrió el hecho, la víctima fue abordada por varios sujetos que se movilizaban a pie, quienes sin mediar palabras lo atacaron con arma de fuego, provocándole cinco heridas en su cuerpo, lo que le causó la muerte de inmediato. La víctima fue identificada como Eiber José Sánchez Chávez, de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana y conocido con el alias de Bemba. Según informan las autoridades, el móvil de este homicidio sería un ajuste ilegal de cuentas, las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, el sitio y labores de campo, con el fin de dar con los responsables de este hecho violento, que se suma a la larga lista de 11 homicidios en lo corrido del presente año. En medio del plan candado, luego de un homicidio, las autoridades capturaron en flagrancia dos sujetos por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En medio del plan candado realizado por la policía, luego del homicidio de alias Bemba en el asentamiento humano San Francisco, las autoridades lograron la captura de dos personas a quienes se les halló en su poder un revólver calibre 38 con cartuchos para el mismo y un silenciador, por lo que las unidades del modelo nacional por cuadrantes actuaron de inmediato aprendiendo a estos sujetos. Los hoy capturados son señalados por el delito de porte ilegal de arma de fuego, por lo que fueron dejados a disposición del ente acusador. El día de hoy, en horas de la madrugada, se presenta un homicidio de un ciudadano conocido con el alias de Bemba en el asentamiento humano San Francisco. Posterior a ello, gracias a información suministrada por parte de la comunidad en donde nos dan a conocer unas características, se realiza la activación del plan candado por parte de las unidades que componen el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logrando ubicar e interceptar unos sujetos los cuales se les halla en su poder un revólver calibre 38 con unos cartuchos percutidos y un accesorio adicional, un silenciador para la misma. Estos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Ante cualquier denuncia o situación de emergencia, usted se puede comunicar a la línea 123 de la Policía Nacional o al número del cuadrante más cercano. 6.12 minutos en Colombia. Conozca los alcances de los acuerdos logrados en mesa de diálogo anoche entre el Gobierno Nacional y manifestantes para levantar los bloqueos a las principales vías de acceso a Barranca Bermeja. Tras largas horas de conversación, la noche del jueves sirvió de marco para concretar los acuerdos que permitieron volver a la normalidad a Barranca Bermeja y esta zona del país por bloqueos a vías principales de acceso a esta capital del petróleo. La viceministra del Interior, Lilia Clemencia Solano Ramírez, es así resumen lo acordado. Se acuerda, punto tres, se acuerda la creación de una comisión de declaratoria y solución de la emergencia humanitaria, tomando como punto de partida la macro región del Magdalena Medio. Esta comisión estará compuesta por las organizaciones que hicieron parte de la movilización, el Gobierno Nacional, la comunidad internacional y los garantes. Se trabajará en un mecanismo de seguimiento. Esta comisión se instalará el 13 de febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá. De igual forma, voceros de la protesta dieron lectura en su momento y junto al Gobierno Nacional sobre lo que son estos acuerdos relacionados especialmente con temas de derechos humanos y libertades. Adicionalmente, se establecerá un mecanismo de comunicación constante para la preparación de la agenda a desarrollar el 13 de febrero y se mantendrá para el trabajo de la comisión. Las condiciones logísticas para el desarrollo de la comisión serán brindadas por el Ministerio del Interior. Sobre la participación de las comunidades, se acordará el total de delegados con el Ministerio del Interior. Mientras tanto, se mantendrá comunicación entre delegados de la comunidad y el Gobierno Nacional para acordar la agenda de la instalación. Se acuerda que las sesiones de trabajo de dicha comisión no serán en Bogotá exclusivamente. Didier Rodríguez, Defensor Regional del Pueblo, Mantena Medio celebró el acuerdo logrado para que la normalidad retornara a la región. Vamos a hacer un acompañamiento, así que ha establecido en los compromisos que la Defensoría va a acompañar el retorno de estas comunidades. Ese fue un compromiso que se estableció entre las partes y así lo hará la Defensoría dentro de su nacionalidad. Los ambientalistas que también llevaban a cabo protesta contra Colco por la licencia ambiental para la explotación de carbón a cielo abierto indicaron que seguirán en su lucha, aunque ahora en otras instancias. Campesinos hablaron de la importancia de llegar a acuerdos con el Gobierno y agradecieron el acompañamiento durante las protestas de organizaciones sociales y de derechos humanos. Líderes de las comunidades que llevaron a cabo protestas y bloqueos en las vías hablaron acerca de lo que representa haber llegado a acuerdos en la mesa de diálogos llevada a cabo este jueves en la Unipaz. Es un logro para las comunidades, es un logro para quienes tomamos la decisión de volcarnos a las calles para denunciar y para poder visibilizar la crisis humanitaria que estamos viviendo desde hace años y que estamos cansados de que el Gobierno ignore la situación que se está presentando en los territorios. Estamos cansados de que nos desplacen, de que nos asisten líderes y compañeros y compañeras de los territorios, de que nos estén amenazando constantemente y necesitamos romper esa convivencia que hay entre militares y paramilitares en la región. Asimismo dieron a conocer el paso a seguir luego de llegar a estos acuerdos en los que, entre otras cosas, se pactó el desbloqueo de las vías de acceso a Barranca Bermeja. Celebrar que esto es una victoria de durar cuatro días en carretera, en condiciones bastante difíciles y recordar que luchar sí sirve, que luchar con la lucha se obtienen victorias, con la lucha vamos a lograr que la Declaratoria de Emergencia Humanitaria en Colombia sea una realidad y se reconozca la crisis de derechos humanos que tenemos en el país. Y después de esto, mucho trabajo para avanzar en la Comisión, para estar el 13 de febrero en Bogotá listos y listas para comenzar con todo el trabajo, porque en últimas esto no es solo para la gente que estamos en el punto de la Lizama, sino que es para todas las personas que han esperado justicia hace mucho tiempo en este país. Por último, expresaron agradecimiento a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos que realizaron acompañamiento a las comunidades durante las protestas. A nivel regional y a nivel nacional, pues expresar los más sinceros agradecimientos a todas las organizaciones sociales, a todos los equipos de defensores de derechos humanos por la participación, el acompañamiento, el movernos sobre todo el tema del día a día de toda esta jornada. Sentimos que no estuvimos solos, que tanto la comunidad nacional como la internacional le dio la importancia a este espacio, porque sabía que con este primer paso estamos dando garantías de permanencia en el territorio a toda esa comunidad rural y urbana que vive todo el ejercicio de sistematización y ataque por parte del pari militar. En horas de la noche del mismo jueves, empezó a habilitar el paso en las vías con el fin de llegar a una apertura total. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso, estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria, más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Vamos a la pausa y ya volvemos con más información. Enlace en noticias. En Little Chrome, aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos, www.crom.com.co Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Milo Doy Pack, $6,990 pesos. Galletas Altinas Original, por tres tacos, $3,700 pesos. Café Tradicional Les Café, $9,800 pesos. Arroz Sonora, por cinco libras, $9,990 pesos. Toalletas Húmedas Hoggies, Manitos y Querita, $5,400 pesos. Papel Higiénico Scott, cuidado completo, por cuatro rollos, $8,100 pesos. Cien años luchando, por la clase obrera, las comunidades, y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera, la unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres, somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto, con el corazón siempre trabajamos, con el rey compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva, fuerte! Somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades, y soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. ¡Viva, viva, viva, viva! Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud en nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre, donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15 por ciento. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Festival de precios en los autoservicios La Quinta. Papel higiénico Scott Reed de Más. Por 12 rollos, 11,900 pesos. Detergente Ariel por 2 kilos, 18,350 pesos. Detergente Rindex por 2 kilos, 14,400 pesos. Desodorante Gillette Gel, aloe vera, 5,900 pesos. Detergente Fab Floral por 2 kilos, 14,400 pesos. Salsa de tomate fruco, 11,200 pesos. Cien años luchando, por la clase obrera, las comunidades, y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera, la unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres, somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto, con el corazón siempre trabajamos. Con entre y compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva, fuerte! Somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades, y soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. ¡Viva, viva, viva! Gracias por continuar en Enlace Noticias. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Tenemos las primeras declaraciones del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, tras el anuncio de su salida en marzo de la compañía de petróleos. A través de este comunicado, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol anunció que su actual presidente, Felipe Bayón Pardo, estará al frente de la misma hasta el 31 de marzo. En la vida las cosas importantes son las instituciones. Las organizaciones. Ecopetrol, pues no hemos terminado de cerrar el año, pero al tercer trimestre, a septiembre del año pasado, tenía ya cifras récord. Y en ese sentido, primero, mi reconocimiento a 18 mil empleados que todos los días hacen que se puedan hacer las cosas bien en la organización, de manera segura, de manera ética, de manera eficiente. Manifiesta que exalta la labor de Bayón Pardo, quien estuvo al frente de la compañía desde el año 2017, resaltando su compromiso con la transición energética y la creación de un plan de reducción de emisiones de carbono a cero para el año 2050. Además, agrega el comunicado, pudo mantener una sinergia eficiente al momento de la pandemia por COVID-19 en los años 2020 y 2021, atendiendo la demanda de combustible en el país y manejando altos estándares de seguridad industrial en la empresa. De alguna manera, pues logramos con la Junta Directiva tener esa conversación y llegar a un punto de acuerdo. Y fíjense que lo que anunciamos ayer al mercado es que yo estaré hasta el día 31 de marzo y eso permite, entre otras cosas, estar al frente de la Asamblea General de Accionistas, que es de alguna manera un hito muy importante para que todos nuestros accionistas, más de 254 mil entre los que está el Gobierno Nacional, pero hay muchos colombianos, tengan la oportunidad de entender cómo le fue a Ecopetrol en el año 2022. Felipe Bayón Pardo también se destacó como un abanderado de la diversidad e inclusión. Finalmente, Ecopetrol agradece los años de servicio del liderazgo de Felipe Bayón Pardo ofrecidos a la compañía y anuncia que la Junta Directiva llevara un proceso riguroso para la elección del nuevo presidente de la misma. Son las 6.24 minutos en Colombia. Jornada de limpieza fue la cumplida por amantes del aviturismo en la vereda El Guamo, en el corregimiento El Llanito. La jornada sirvió para apoyar a recicladores del lugar. El amor por las aves va de la mano o del corazón por el amor al medio ambiente. De allí la jornada de aseo y de embellecimiento que los amantes del aviturismo adelantaron en la vereda El Guamo, en el corregimiento El Llanito. Jaime Arnache, fotógrafo profesional, explica los motivos de esta jornada. Hoy estamos en una jornada de aseo y de limpieza de la cancha que está previa al puerto de El Guamo y aquí en El Guamo, porque en la época de lluvia las basuras que se generan caen hacia la ciénaga. Soy con uno de los líderes aquí en la comunidad que nos está acompañando. Con la actividad cumplida, además de embellecer el punto de encuentro para las visitas de los amantes de las aves del lugar, también ha servido de apoyo a quienes en el sitio impactado viven del reciclaje. Bueno, con respecto al tema de las basuras, yo creo que la conciencia la debemos crear de nuestro hogar, a nuestros hijos, es lo que deben enseñarles respeto a nuestro medio ambiente, porque si esto nos enseña, mire cómo están nuestras orillas, que estamos aquí al lado de la orilla de la ciénaga, y eso es contaminación y perjuicio para nosotros, ya que este es un lugar de la cual dependemos nosotros para vivir. Entonces tenemos que cuidar nuestra ciénaga, nuestro medio ambiente, sembrando culturas desde nuestros hogares. Epa, cuidar nuestro medio ambiente, porque si cuidamos el agua, conservamos los ecosistemas y conservamos nuestras aves. Nuevas jornadas como estas se anuncian por parte de los enamorados del paisaje para los próximos días. Y en la vía panamericana de la vereda Perolesco, la comunidad halló una camioneta que al parecer había sufrido un accidente de tránsito. En el lugar no se encontraron personas a bordo de la misma. La noche de este miércoles 25 de enero, en vía panamericana, en inmediaciones de la vereda Peroles, zona rural de Barranca Bermeja, ciudadanos hallaron un vehículo que al parecer había sufrido un accidente de tránsito. Una camioneta 4x4 color blanco de placas FSL 151 se encontraba a un costado de la vía, presentando daños considerables. En el lugar no se encontró ninguna persona que viniera a bordo del vehículo. La comunidad alertó a las autoridades quienes llegaron al lugar. Se desconoce exactamente qué causó el accidente y el paradero del conductor. Ya no estaba el conductor de la camioneta, pero lo dicho era que era un solo muchacho, que fue el golpe, pero como que otra camioneta fue el que recogió a la persona y como que lo tuvo que haber llevado a la clínica. El hecho se registró metros antes de llegar a la bomba de Peroles. Según información suministrada por la comunidad, en el vehículo solo se movilizaba el conductor, quien al parecer fue llevado a un centro asistencial por particulares. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que allí se transportaba. ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios. Domicilios al 314-453-6430. Recuerda, los mejores distribuidores del mercado. Antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas. El blog del pregonero, en el Corregimiento del Centro. Ellas son Luz y Alejandra Guarniz, madre e hija, y hacen parte de las primeras semillas de Casa Matriz, una iniciativa a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja que contó con el apoyo del proyecto La Sira Infantas para capacitar en marketing digital y masoterapia a 40 mujeres del Corregimiento del Centro. Conozcamos su historia. Mi emprendimiento se llama Manualidades y Creaciones DIMAR. Nació a raíz de que me quedé sin empleo cuando inició la pandemia y el COVID. Nosotras decidimos participar de Casa Matriz porque nuestros emprendimientos ya habían crecido exponencialmente y recibimos una invitación de la Alcaldía y de la Sira Infantas para formar parte de estos cursos y capacitarnos para tener una mejor capacidad de poder vender y conseguir estrategias de marketing y todo para poder crecer exponencialmente. Gracias a los conocimientos que tuvimos y aprendimos y adquirimos en Casa Matriz, nuestro emprendimiento ha mejorado bastante porque ha crecido mucho. En nuestro emprendimiento tenemos muchas creaciones. Nosotras somos artesanas como tal y nosotros tenemos muchos tipos de variedades de conocimiento, de trabajos. Trabajamos en lo que es en flores, en bombas, en muñecos noideños, en muñecos de trapo, en accesorios. Quería aprovechar para dar un agradecimiento a la Sira Infantas y al proyecto Casa Matriz por permitirnos formar y ayudarnos a conseguir más conocimientos en cuanto al marketing digital para poder incrementar nuestras ventas. En el centro somos más que petróleo, somos Manualidades y Creaciones DIMAR. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Milo Doipac, 6,990 pesos. Galletas Altinas Original, por 3 tacos, 3,700 pesos. Café Tradicional Les Café, 9,800 pesos. Arroz Sonora, por 5 libras, 9,990 pesos. Toalletas Húmedas Hoggys, Manitos y Querita, 5,400 pesos. Papel Higiénico Scott, cuidado completo, por 4 rollos, 8,100 pesos. Cien años luchando por la clase obrera, las comunidades y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera, la unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres, somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto, con el corazón siempre trabajamos. Con entrego y compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva, fuerte! Somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. ¡Viva, viva, viva! La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2024. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuoto inicial, sin co-deudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49A, número 1225, frente al Parque Uribe. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. ¡Atención Barranca Bermeja! Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil. Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Tiempo para la información deportiva. En Enlace Noticias, Alianza Petrolera perdió dos goles por cero contra Boyacá Chicó. Los jugadores esperan mejorar para los próximos encuentros de la liga. Se cumplió el partido entre Alianza Petrolera y el deportivo Boyacá Chicó, en el que el equipo aurinegro perdió como visitante dos por cero. Así empezó Alianza Petrolera esta temporada. Salida de Saldaña nos hace cambiar un poco el módulo, pero era algo que ya se había trabajado y que creíamos que se podía desarrollar de la mejor manera. Creo que el primer tiempo se manejó, se tuvieron algunas situaciones donde pudimos haber salvado el primer tiempo. El error que se comete el penalti y bueno, ya el segundo tiempo quisimos recomponer, volteamos, modificamos el sistema, pero no encontramos respuesta en los muchachos. La verdad hoy fuimos superados a nivel individual y a nivel grupal. Luciano Ospina, defensa del equipo, manifestó que esperan mejorar durante el tiempo que van a tener de descanso por las fechas aplazadas. El tiempo que van a tener de descanso por las fechas aplazadas nos va a servir para trabajar, para enfocarnos. Sabemos que nos quedan todas unas finales y tenemos que prepararnos para eso. Uber Boder, entrenador del equipo, asegura que los jugadores pueden dar mucho más en los próximos encuentros. Yo no puedo desconocer que no fue una buena presentación. Sé que esta nómina puede dar mucho más de lo que vimos en el día de hoy, pero hoy asumimos y asumo como cabeza el no tener un buen juego, el no estar claro, el no haber sido superiores a Chico en su casa. Toca llegar y trabajar, pero estoy seguro de que esta nómina da mucho más de lo que vimos en el día de hoy. Se espera que al equipo aurinegro le vaya mucho mejor en los próximos encuentros deportivos de la Liga. Y fue aplazado el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, que estaba previsto para este lunes 30 de enero, debido a dificultades de movilización del equipo pastuso. El partido que tendríamos el día lunes 30 de enero no se va a poder realizar en este momento. Se vio aplazado. Esta decisión se ha tomado debido a la contingencia que está viviendo el pasto en Perú, que no ha podido viajar, que siguen allí bloqueados. La última noticia que recibimos es que podrán viajar muy seguramente el 28 de enero, muy cerca a la fecha de competencia. Y nos han llamado y nos han solicitado por parte de Di Mayor y del equipo poder aplazar este partido para poder brindar unas mejores condiciones. Pues obviamente nosotros, conociendo esto y sabiendo el problema, y que no es una garantía que vuelva en el 28, pues hemos aceptado que este partido sea reprogramado y aplazado, que ya Di Mayor en un momento nos notificará cuándo será, con más calma y en qué fecha podremos jugar. Esto lo hacemos por brindar siempre una fraternidad que existe entre los equipos y un apoyo en los momentos que nos necesitamos. Como ellos lo han hecho muchas otras veces, pues nosotros también estamos dispuestos a hacerlo. Y Artista de la Ciudad busca abrirse paso con su talento en el mundo de la música desde Barranca Bermeja. Buenas tardes, a esta hora me encuentro con Arnovis Carreño, quien es cantante y compositor. En esta oportunidad viene a hablarnos un poco acerca de su carrera musical. Buenas tardes, Arnovis, cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido por la música. Hola, buenas tardes, buenas tardes para toda mi gente de Barranca Bermeja. Hola, mi nombre es Arnovis Carreño, como ya lo acaba de decir acá la señorita. Bueno, soy un artista que lleva ya más de 25 años en la música. Amo este arte, es lo que me gusta hacer. Quisiera que toda la gente me conociera por lo que soy como cantante, como músico. Y pues mi carrera ha estado llena de altos y bajos como a todas las personas nos pasa. Pero pues hasta el momento he mantenido mi carrera como en el bajo mundo, como lo podemos decir. No me he hecho a conocer tanto, no he tenido la oportunidad, no sé si de pronto es que no he hecho lo suficiente. Pero pues quisiera que todos me conocieran. Bueno, ¿cuál es ese género musical con el que te identificas más? Bueno, mira, yo canto de toda música, ¿verdad? Pero el género por el que me estoy inclinando ahorita es por la música popular, ¿sí? Música popular, también algunas baladas, pero sobre todo música popular. Pienso que también la música popular se presta para hablar no solamente de especho, también de amor, de vivencias, de cosas chistosas, ¿sí? De cosas que le pasan a la gente a diario. Bueno, ¿en este momento tienes algún sencillo, alguna canción que sea propia? Sí, claro. Tengo varias canciones que he compuesto, en especial tengo una en YouTube que ha sido grabada con mis propios medios, con un amigo, con Jonathan, saludo especial para él si me está viendo. Y fue grabada como a lo pobre, como decimos los santandereanos, pero pienso que quedó muy bien, la pueden buscar en YouTube. Se llama Bésame, así la pueden encontrar. Yo aparezco en YouTube como Arnovi Carreño también. Bueno, por último, regálanos una pequeña interpretación, ¿sí? Para todos los televidentes en este momento. Ah, bueno, ok. Puedo decir la pianeta acá. Bueno, esta canción es de Luis Alberto Posada, me gusta cantar mucho canciones de Luis Alberto Posada y dice así. Y con este talento barranqueño despedimos así la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles a que continúen con nuestra programación. ¡Feliz resto de noche! ¡Feliz resto de noche! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Número 4764, Barrio El Recreo. Asesoría de Tránsito Ludwin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrículas y todo lo relacionado con el tránsito. Informes. Carrera 2, 5014 frente a la tránsito, teléfono 312-432-2145, 607-611-6793.